Emergencia en el occidente de Bogotá por cuenta de un tubo del acueducto que se rompió. La avenida La Esperanza y la carrera 50 terminaron inundadas. Fue tanta la cantidad de agua que un poste y un semáforo se hundieron. El caos vehicular persiste en ese sector. ¿Cómo va la emergencia, Sara Gudelo? Hola, Joana, televidentes, buenas tardes. Les quiero mostrarles cuál es el panorama que se vive a esta hora acá, justo en la 50 con Esperanza. Y como ustedes están viendo, hay operadores del acueducto trabajando porque todavía no ha sido posible llegar hasta el tubo o hasta el punto en donde hubo el daño. Ese tubo, el tubo que se reventó, provocó este gigantesco hueco, un hueco que todavía perdura y que hasta que no se le retiren todos esos escombros que ustedes están viendo ahí, pues no se podrá tapar. Es muy importante decir que esta emergencia o que esta situación fue grave debido al sector en donde se presentó, que es justamente muy cerca a la fiscalía, pero también muy cerca a la embajada americana, a la gobernación de Cundinamarca y a una zona hotelera que es muy importante en este sector. A las tres y media de la mañana comenzó la emergencia. Un tubo del acueducto ubicado en la avenida Esperanza con carrera 50 se reventó y ocasionó la situación, hasta tal punto que un poste de luz y un semáforo quedaron hundidos. Si no viene ahorita el acueducto y levantar esa avena, el trenco va a ser bárbaro. Pero la situación se complicó cuando amaneció. Aunque bomberos y acueducto de Bogotá trabajaron en la zona, la congestión vehicular no se hizo esperar. Está muy complicado, ya llevo como 15 minutos atravesando y está siempre complicado. Es impresionante, no sé qué está pasando acá y la verdad pues vamos un poco tarde, pero están esperando que mejoren las cosas. La empresa de acueducto de Bogotá trabaja en conocer las causas de la emergencia y en la reparación de la tubería de 12 pulgadas. La empresa de acueducto hace permanentemente, todos los días hacemos mantenimientos en nuestras redes, son casos fortitos que se presentan que vamos a investigar y sabremos tan pronto lleguemos al tubo que se reventó qué fue lo que pasó exactamente. Según el acueducto, una vez sea reparada la tubería, el semáforo y el poste de luz volverán a ser instalados.